Es algo positivo, eso no es una tragedia tampoco, es algo bueno. Hace falta también adaptarse a los cambios que están pasando en la sociedad, también la MUT se debe adaptar. Nosotros hemos propuesto y lo hemos dicho que la MUT debe abrirse a incorporar a otros sectores, no solamente sectores partidistas o partidos políticos, también la imposibilidad de que se incorporen los sectores, por ejemplo, los estudiantes, los trabajadores, los sindicatos, la sociedad civil en general, que formen parte también de la toma de decisiones por parte de la MUT. Eso es tema de lo que se está discutiendo en este momento, en este espacio, y bueno, esperemos con paciencia, pero también con esperanza esta reestructuración que esa MUT o la MUT representa a una gran parte de la población que en este momento está inconforme y que quiere un cambio. Mira, yo creo que Chubo es un gran hombre, una gran persona, ha sido un trabajador incansable, y queda más bien esperar cuáles son las decisiones que se tomen. Las que sean, van a ser consultadas ampliamente en todos los sectores de la sociedad. El cronograma electoral tiene que estar, desde hace meses, está retrasado el Consejo Nacional Electoral. No tiene ninguna excusa para no sacar el cronograma electoral. Nosotros no entendemos por qué no lo sacan. Las elecciones de gobernadores tienen que hacerse en noviembre, diciembre del año pasado. No se han hecho, no han convocado, no tiene ninguna excusa por no convocar partidos, ni de los políticos, de todo presionar para que tengamos elecciones pronto en Venezuela. Bien, escuchamos entonces palabras del alcalde Carlos Ocariz. Con relación a...